Hola, hoy voy a mostrarles un blackhead pillow negro y también quería mostrarles una unidad resortada que es de la manera pues que fabrican un colchón normalmente se hace esta unidad resortada y después se agrega espuma y telas lo que les voy a mostrar con esta blackhead pillow es que si mejora una parrilla estando solamente en mero esqueleto lo quiero contarte lo que hará por tu colchón